¡Suscríbete al canal! 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 rainbow en los otros estén me tocó ya ni en base de guerra así que lo puede hacer rainbow y me lo va a dar asegurado me lo va a dar en el asegurado chicos este es el noveno octavo no sé y estar a puntito vamos a ver ahí lo pasa sin querer no no van a ir que malvado eres que malvado es banda y que cabrón me da señor bill sam y yo muy contento con tenerlo pero me ha dado el que no me sale en la global o sea ahora tengo acel y habéis que es lo que falta la global pues me los da aquí en la japonesa donde ponga transferencias entre cuentas que cabrón bueno 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 pues nada les subiré en cuanto pueda y lo podremos ya en los equipos a funcionar joder y malas y malas y hacer y la global no me los da bueno chicos va a ser un vídeo cortito ya traeré más cositas supongo por el cuarto aniversario así que nada suscribiros al canal que ya estamos cerquita de los 10.000 y nada dejar un like y nos vemos en el próximo vídeo